Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Bueno, hoy es miércoles, vamos a tener otra entrevista, vamos a tener otras diez preguntas. Hola, ¿qué tal? Ahí mismo vamos a invitar a nuestro invitado de hoy, Alejandro Borraquia. Así que vamos esperando a que la gente se conecte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, muy bien, ¿vos? Bien, bien, por suerte. Acá estamos, todo tranquilo. ¿Me escuchás bien? Sí, yo también. Sí, sí, te escucho perfecto, te escucho perfecto. ¿Cómo está la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo la sentiste hoy? La temperatura, la humedad. Hoy un poco fresco, parece que llueve en cualquier momento y la verdad que no salí, así que no sabría decirte qué está pasando afuera, pero acá dentro de casa hay como humedad, está así. Son esos días para Netflix. Exactamente. O para trabajar mucho. ¿Y hace mucho estás en tu casa? ¿Te estás quedando en tu casa? Sí, desde que empezó la cuarentena. Mirá. Sí, sí. Acá, metidos, dando clases. ¿Cómo te la fuiste manejando? ¿Cómo la fuiste racionando? Sí, qué sé yo, con mucha ocupación. La verdad que desde que empezó esto, que estamos con la facultad full, con algunas cosas del estudio también, o sea, dando clases por plataforma y readaptándonos a una versión nueva de los talleres. Muy bien, y eso obviamente te mantiene ocupado el 100% del I de la semana y algunos fines de semana también. Bueno, más o menos para explicar, bueno, vos sos rector, ¿no? De la Universidad de Morón. No, no, soy el decano, soy el decano de arquitectura. El decano, perdón, el decano de arquitectura. Sí, sí. Y, bueno, son palabras parecidas. Es lo que hay que decir. Sí, al rector no sé si le va a gustar que me digan el nombre en rector, pero sí, qué sé yo, son parecidos. Y, bueno, ¿cómo ves este año de aulas en Zoom? Tipo, ¿crees que el alumno realmente lo va a tomar como un año aprendido? ¿Es un año intermedio? No, a mí me parece que sí. O sea, creo que estuvo, bueno, esta primera parte, este primer cuatrimestre, me parece que fue interesante. Obviamente no es lo mismo, pero lo que hicimos fue tratar de encontrar como una versión creativa para reemplazar lo que te da la presencialidad con otro tipo de taller, ¿no? Entonces, bueno, desde casi el primer día de la cuarentena, de la primera semana, que estamos haciendo unas charlas virtuales, invitando arquitectos, seguramente viste alguna, invitando arquitectos de todas partes del mundo a dar como a mostrar sus trabajos y a conversar con los estudiantes. Entonces, lo que pasó es que, bueno, lo que no podíamos hacer normalmente en la facultad, y lo hacíamos en algunos eventos muy particulares, dos o tres veces al año, o, bueno, a veces más, esta vez se transformó como en una especie de cosa que impactó en cada una de las materias, y tuvimos solo en el primer cuatrimestre 30, creo que 35 conferencias. Un montón. Que venían saltando en cada cátedra. O sea, no eran como, digamos, no eran un tema específico, sino que invitábamos a un arquitecto o una arquitecta a mostrar su trabajo con el tema que estaba transitando la cátedra, y eso se transformaba en una discusión que tenía sentido en el seno de la cátedra, pero al mismo tiempo se hacía como mucho más amplia, y ahora todas esas charlas las estamos subiendo a YouTube, entonces tenés, la verdad que tenés una bibliografía súper interesante de consulta. Creo que, bueno, la potencia, ¿no?, de todo lo que nos permiten las redes desde nuestras casas, además con muchos amigos, con muchos conocidos, por ahí recién se sumaba al vivo Daniel Moreno Flores, o sea, gente de todos lados que le pone onda y que te da su tiempo para una charla virtual, con un montón de estudiantes, para discutir, entonces todo eso estuvo muy bueno. Porque, y a su vez, la carrera de arquitectura es, principalmente, es maqueta, ¿no?, es trabajo hecho a mano, y, bueno, por lo menos desde cuando yo estudié, por semana hacíamos dos semanas, dos maquetas, ¿no?, proyecto y forma, siempre hacías maqueta. ¿Y cómo es eso en la virtualidad? ¿Cómo se hace a corregir o ver las maquetas? ¿Cómo se entiende todo eso? Mirá, obviamente que toda la corrección de maqueta o todo el manejo de espacialidad que uno le pide a un estudiante para corregir algunas cosas en el taller, se pasó a lo que son las tres dimensiones de cualquier programa que maneja tres dimensiones, entonces estamos mirando mucho con eso. Hemos cambiado también el modo de entrega, digamos, de una entrega que antes era una cosa como más física. Igual hace rato que en la facultad estamos transformando las entregas a cosas virtuales, a PDFs, a libros, sí, hace mucho que ya, por lo menos nosotros, ¿no?, en otras facultades me imagino que sí seguirá siendo, nosotros hace rato que ya no imprimimos láminas, tratando de economizar, o de, bueno, sí, de que el estudiante no gaste tanto, sí seguimos haciendo maquetas, y además es más fácil para corregir, ¿no? La verdad que a veces, bueno, en mi época, en los noventa, el dinero que gastábamos en montaje y en láminas, yo mismo me preguntaba, ¿es necesario, tipo, en A1? Sí, totalmente, sí, yo viví lo mismo y era colas, ¿no?, para tratar de plotear la lámina, montarla, sí, sin hablar. Claro, en ese sentido me parece bien, va, aparte de PDFs ya es casi lo mismo, ¿no?, bueno, pero la parte capaz maqueta, espacio, es otro punto. Sí, pero bueno, obviamente que los programas de tres dimensiones lo reemplazan muy bien, sobre todo en este contexto, nosotros tenemos una plataforma virtual que es parecida a Zoom, no es Zoom, pero también te permite compartir una pizarra, o dibujar arriba de un archivo, o sea que en una corrección los chicos o las chicas ponen como su lámina y vos podés dibujar sobre eso y entonces es como una corrección parecida a la del taller y todos los demás se escuchan. Hay un, digamos, en el taller que uno se mueve como mucho más, hay un nivel de dispersión por ahí mucho mayor y acá están todos como más concentrados. Más concentrados. Obviamente que todos preferimos como estar en la facultad, nosotros tenemos una facultad además muy muy linda, con un patio, o sea, está buenísimo como espacio y lo extrañamos un montón, pero bueno, hay que encontrarle a todo esto una posibilidad de que las clases siguen siendo interesantes, de que los estudiantes aprendan. Yo, bueno, volviendo un poco a lo que preguntabas al principio, yo no lo considero un año perdido, al contrario, me parece que, digamos, estamos tratando de llevar adelante la enseñanza, creo que de la misma manera, con algunas cosas nuevas, incluso incorporando cosas que... Sí, eso no lo digo perdido, sino como... En el sentido de perdido, digo, si el alumno llegó como a adquirir todo el aprendizaje que lo hubiese conseguido de la forma física. Yo creo que sí, habría que preguntarles a ellos, pero yo creo que sí. ¿Y el chico de primer año, cómo lo tomó todo esto? ¿O fue más difícil para el segundo año? No, no, no sé, a ver, no sé, mirá, yo tengo un hijo de, te lo voy a explicar fácil, tengo un hijo de 15, ¿no? Además de uno de 10 que anda por ahí disparándose con los amigos. Y mi hijo de 15 ve esto como, digamos, parte de su vida normal, o sea, ellos están como muy acostumbrados a comunicarse a través de las redes, a estar conectados a la pantalla. Sí, es algo natural para ellos. Sí, es más duro para nosotros, ¿no? Claro. Para nosotros, qué sé yo, que estás más acostumbrado a otro estilo de vida, a sentarte en un bar a tomar un café, a charlar en otros ámbitos, y ahora lo tenés que hacer así, y bueno, es un poco más extraño. Pero me parece que para ellos es más normal, yo creo que debe ser mucho más normal. Además, nosotros en la facultad hacemos encuestas, nos comunicamos con los estudiantes para saber qué está pasando, cómo la están llevando, y me parece que la están llevando mejor los más chicos que los más grandes, que están acostumbrados a otro tipo de facultad, y por ahí se sienten como más perdidos. Pero los que entraron, lo vieron como una normalidad, una cosa como más habitual. Además, me parece que ya muchos colegios secundarios, por lo menos de acá de la ciudad, nos están manejándose con este tipo de plataformas, con los campus virtuales, ¿no? Sí, es verdad. Con la compu en el aula. Entonces, es hasta más normal en el secundario que en la universidad, ese contacto. Y capaz esto es como una continuidad para ellos, en realidad. Sí, va a ser difícil sacarlos, te diría. Va a ser difícil hacerlo salir de la casa y volver a levantarse a las 7 de la mañana para ir al colegio pasando frío en invierno. Claro. O a la facultad. Pero me parece que no, que la tomaron como con mucha calma. Sí, sí, te lo pones a pensar yo también. Me encantaría no haberme levantado una hora antes para ir al colegio. Si no, te despertás media hora antes y ya estás en la compu. Es genial en ese punto. Manejar, manejar. O sea, yo vivo en Caballito y, bueno, todos los días voy a ir a la universidad. Claro, llevar a tus hijos. Llevar a mis hijos al colegio, después ir a la universidad, manejar 40 minutos. Está buenísimo. Te levantás 10 minutos antes de la reunión y estás. Claro. Te lavas bien con agua fría para las ojeras y ya está. Claro. Sí, sí, algunas no se van nunca. Mirá, son las 5 de la tarde y todavía tengo, pero más o menos la piloteás. Ok. Bueno, empezamos con las 10 preguntas. Dale, dale. La primera es, ¿una esquina de tu ciudad? Igual, antes que eso, ¿qué trabajo estás haciendo? Porque estás haciendo estas 10 preguntas desde hace ya un buen rato y todos los días no, pero... Sí, todos los días. Todos los días. Ah, mirá. De lunes a lunes. No, terrible trabajo de logística, de gestión, ¿no? Y es la segunda temporada ya. Está muy bueno. Va a salir, en cualquier momento va a Netflix también. Sí, mirá, es más, vos sos, ya te digo, vos sos el número 27. Así que vos sos el... Sos el 87. Uh, mirá. Invitado 87. No, increíble, la verdad es muy bueno. Bueno, felicitaciones. No es nada. Bueno, ¿empezamos? Te digo. Dale, dale, dale. Una esquina de tu ciudad. Una esquina de mi ciudad. Mirá, a mí me... Yo soy muy como adepto a sentarme a trabajar en los cafés, sí, de la ciudad, en Buenos Aires. Y estuvimos haciendo una obra por tres años, ahí sobre la 9 de julio. Así que me acostumbré mucho a mirar la avenida de mayo y 9 de julio desde algún café. Y creo que es una esquina súper interesante desde lo urbano, desde lo edilicio y todo eso. Pero además desde lo político, ¿no? Porque por ahí pasa todo tipo de protesta, manifestación. Así que es una esquina interesante para estar sentado dibujando y ves un poco el clima de la ciudad y el clima también del país. Todo eso pasa por ahí. Así que esa es una esquina que está buena. Sí, creo que es mucho más política que el obelisco, ¿no? Si te pones a pensar. Sí, sí, me parece que sí. Porque en realidad confluye cada encuentro que empieza en el Congreso y termina en Plaza de Mayo. O al revés, o en Belgrano, en el edificio de Acción Social, y se va para el obelisco, pasan todos por ahí. Sí. ¿Y qué es lo que... Y de Avenida del Mayo, ya que estamos ahí. ¿Qué arquitecto... Si tenés que ser un edificio de Avenida de Mayo, ¿con cuál te quedarías? La Avenida de Mayo es la Avenida Española, ¿no? Para decirlo. Sí, sí, qué sé yo. Bueno, no sé, a lo obvio, pero hay muchos edificios. Hay justo enfrente, yo me siento en el café este, en Café Martínez, arriba del primer piso. Justo enfrente hay un edificio súper lindo con mansarda y esos retiros típicos de la avenida. Creo que cualquiera. Es una avenida, la verdad, es una avenida divina que tenemos en la ciudad. Que, digamos, que, bueno, de esas avenidas típicas de todas las ciudades del mundo, ¿no? Que tienen como avenidas muy características y a veces como subvaloradas. Pero está bueno. ¿Un espacio para crear? Bueno, el bar, ahí tenés. O sea, el café, para mí sentarse todas las mañanas, sentarse en un café a dibujar un rato, es como el espacio productivo. O sea, yo en una hora ahí logro como pensar en los proyectos o en lo que sea que esté armando o cualquier cosa que esté pensando para la facultad. Y después ya me interno en la vorágine del día a día, donde el teléfono, las reuniones y todo eso, y pierdo como la capacidad, ¿no? De sentarme como a pensar. Así que ese lugar está bueno. Creo que el café, el bar, es el mejor lugar para crear. Por lo menos para mí, ¿no? Y en el Café Martínez, ¿qué sos de la media luna, del muffin, del bizcocho? No, cortado, un jarrito y media luna, típico. Ok. ¿Y en qué dibujas? ¿En lápiz o birome? No, en lapicera. ¿Lapicera? Con tinta. Sí. ¿Con pluma o tipo fibra? Depende, ahora estoy usando unas chiquititas tipo roller, tipo estas, con tinta, o sí, o alguna lapicera. Depende, pero normalmente cuadernito, así vamos a aprovechar las ventajas del vivo. Cuadernito, de dibujo, y van pasando como ahí cosas. Estas son, cada reunión que tengo, termina siendo como un dibujo. Depende de la reunión, son más o menos dibujos, cuanto más larga. Y normalmente a tinta, siempre. ¿Y escribís también? Sí, sí, también. ¿Mientras él habla? No, no, no. ¿Vos decís en una reunión? Sí. ¿Vas anotando cosas que te va diciendo? No, no, normalmente no. Salvo que sea una reunión así, de esas que tenés que acordarte cosas y solo olvidarme. Pero normalmente no. Normalmente estoy... Es una manera como de concentrarse. O sea, dibujás y es como ponerte en automático un poco con la mano y concentrarte en lo que estás escuchando. Lo hago casi desde chico. Algunos profesores se enojaban. Otros pedían que los dibujes, esas cosas. Sí. ¿Y el tipo no se incomoda que vos estés dibujando y él hablando? No, mirá, los que me conocen ya están acostumbrados. Ah. O sea, es como que saben que... No es que no les estoy prestando atención. Obviamente, si tengo una reunión con alguien que no conozco, no me pongo a dibujar. Claro. Pero la gente que ya me conoce, cuando estás un poco más relajado, es normal, sí. Un horario para leer, un espacio de lectura y un libro. A la noche, normalmente. Y mirá, ahora estoy leyendo uno de Stephen King que se llama El Visitante. ¡Guau! Que salió una serie que está buena. Sí. La serie ya la vi y ahora estoy terminando con el libro. ¿Te gusta Stephen King? Sí, sí, me gusta. Es así como la parte pasatista de la lectura. Después leo mucho la arquitectura. Ah. Obviamente, el anterior que anda por ahí, leí uno de Vargas Llosa. O sea, voy como cambiando. ¿Y de Stephen King qué leíste? Creo que casi todo. Es lectura de verano, Stephen King. Y ahora en la cuarentena... Es genial, a mí me encanta. Sí, sí, a mí también. Me divierte, me divierte. Son esos libros que los agarras y no los podés largar. Sí. Bueno, yo leo, casi siempre leo en bar, ¿no? Tipo en Starbucks, en lugares, en bares. Y me ha pasado tres veces solamente en la vida que tres personas me hayan hablado por lo que estoy leyendo. Ah, mirá, te acercan y te dicen, yo lo leí, está buenísimo. Sí, me pasó una vez sola con Jolebeck, que me pareció extrañísimo. Ah, mirá. Y dos veces con Stephen King. Y sí, es como popular, es una cosa que la gente lee mucho. Y sí, siempre me pareció. Me acuerdo una vez cuando... Es más, no, más. Y cuando leí Cujo, ¿viste a El perro asesino? Sí. Y Sosa. Sí, está bueno. Ese fue como mi mayor éxito. Tipo ahí, hasta en el colectivo, una señora se me dijo, ay, buenísimo, ¿por dónde vas? Está bien, mirá. Ya hay que llevarlo. Si querés entablar una conversación, tenés que llevar un Cujo. Cujo, sí. En el bolso. Pero es muy bueno Stephen King, sí. Sí, sí, está bueno, está bueno. Es más, una vez, ¿esto se ha hecho un merío? Sí, La niebla de King es buenísima. Birmajer, una vez empezaba con Birmajer, en una Starbucks, me sentó y empezamos a hablar de Carrie. Ah, mirá. Y me dijo que para él Stephen King era el mejor autor de terror americano. Sí, es que creo que lo que le pasa a Stephen King, como muchos autores que eligen como un género, ¿no? Y se abocan a ese género, sobre todo, este género así medio de terror, de suspenso, qué sé yo. O sea, es que son como medio, sí, están como desvalorizados, ¿no? Es como si fuese una cosa más popular. Es como un poco como el cómic. O sea, para mí hay cómics que son increíbles, dibujantes y escritores que son maravillosos. Y bueno, hay como una discusión así de si es como un arte medio de... Sí, de primera o de segunda. Claro, tal cual. Y creo que mientras vos logres, mientras un autor logre captar tu atención, ¿no? O sea, en un cómic o en una novela de suspenso o de terror, está re bueno. Digo, no sé si Stephen King es el mejor escritor, pero es uno, digamos, a veces logra atraparte más que escritores que son como súper consagrados, ¿no? Es lo que me dijo Wirmacher. Y yo me acuerdo que Marcelo se me sentó enfrente, y yo tipo lo miraba, este es Wirmacher. El tipo estuvo medio nervioso. Y de acuerdo, empezaba a leer y me decía, estás muy concentrado leyendo. Y yo digo, sí. Y obviamente conversé como si no supiera quién era. No fui tipo... ¿Qué cosa? ¿Qué le pasa a uno cuando se encuentra con alguien conocido que se hace... Tiende como a hacerse el distraído, ¿no? Como diciendo, no te conozco. No, porque uno tampoco sabe si lo molesta. ¿Qué dices? No sé si Wirmacher quiere que le hable todo el día de sus novelas. Tal cual. Y si se te puso a hablar, probablemente sí. Probablemente quería que le digas, che, te leí, está bueno lo que escribiste. Pero a veces me siento como, me da vergüenza. No soy como el que va a pedir una foto. La próxima es... Una escena de película. Una escena de película. No sé, qué sé yo. Y ahora que encima uno está mirando tantas películas. El otro día... Creo que ayer... Ayer anoche me enganché un ratito con Lost in Translation. Sí, Perdidas en Tokio. Sí, muy linda. La verdad, no sé. Cualquier escena de esa película. Tiene un clima que está buenísimo. Justo creo que estaba la escena que están en el karaoke. Es una especie de lugar vidriado. Que ven como una parte de Tokio desde arriba. Todo con neón. Sí, sí. Una escena que está buenísima. Que notás como la incomodidad. Después se suelta. Está buena. Una gran película. Perdidos en Tokio. Ahí está, Lost in Translation. Sí, Perdidos en Tokio. Con Bill Murray y Scarlett Johansson. Exacto. Que Scarlett Johansson... Jovencita. Pendejís. Sí, creo que fue una de sus primeras películas. Sí, sí. Y ella es... No sé si la... La directora es la hija del padrino. Sofía Coppola. Sofía Coppola. Que Sofía Coppola tiene unas películas muy buenas. Sí, muy lindas. Una gran directora. Me encanta. Sí. Algunas un poco aburridas. Tiene algunas películas que son muy... Pero... Bien, bien. María Antonieta, ¿qué te pareció? Que es como la más polémica de ella. Qué sé yo. Creo que no me gustó. Me parece que no me gustó. Vete, las Virginias... Las Virginias. Las Viergenes Suicidas. Sí, esa sí. Está buenísimo. Que también es con música de E.R. Bueno, parece que... Re clásico. Sí. Porque ella estaba... Ah, no. Ella estaba casada con el de Strokes, ¿no? O de E.R. No, me mataste. Esa sí no la tengo. Esa parte no la tengo. Sí. O de Phoenix. Sí, muy linda. ¿Una ciudad de verano? Una ciudad de verano. No sé. Qué sé yo. Creo que... Mar del Plata podría ser. Ninguna de acá. O sea, las ciudades de acá de verano no llegan ni a... Viste, a veces no son ni ciudades. Son como una cosa suelta. No sé. A mí me gusta mucho cuando te vas de vacaciones ciudades que tengan como un clima de ciudad, ¿no? Que no sea estar perdido como muy en el bosque. O sea, me aburre un poco eso. Entonces, por ahí sí, ciudad, digamos, la ciudad de vacaciones que tenemos nosotros como que más se parece o que, digamos, tiene una cosa urbana potente de Mar del Plata. Otra podría decirte que no hay. Pero después viste esas ciudades verano italianas que son increíbles, ¿no? Que la vida se hace como muy extraña, ¿no? O sea, son vacaciones pero estás en un pueblo que tiene cientos de años. Esas cosas están buenísimas. Digo, para ir balanceando de Mar del Plata a alguna ciudad en Sicilia. Pero ¿te gusta más que irte a una ciudad que toda la gente esté de vacaciones o que la gente esté trabajando en la suya? Nos preguntamos de ciudad de vacaciones. O sea, normalmente, ciudad de vacaciones, la gente hay como... A ver, en las ciudades que son como muy ciudad, la gente no deja de trabajar nunca. Claro. Y ahí está todo el tiempo como activa, atendiendo por ahí a los turistas o como sea. O sea, esas ciudades que siguen teniendo como clima de ciudad, ¿no? Que no es que se para todo y que por ahí son ciudades que se ponen muy potentes en enero pero que podés volver en invierno y siguen siendo, siguen teniendo ese clima. Sí. Soy medio raro en las vacaciones, ¿eh? No soy muy de playa y estar tirado, o sea, un poco más activo. ¿Te gusta la ciudad? ¿Sos un biche de ciudad? Sí, sí, totalmente. No hay con qué darle. Viste, es que creo que a todos los que somos de ciudad nos gusta irnos de vacaciones a ciudades, me parece, ¿no? Y sí, tiene mucho que ver, ¿no? Con la manera en la que estás acostumbrado a moverte. No, no sé, o gente que encuentra... Capaz que preferís capitales, ¿no? Te vas a capitales, ¿no? Claro, qué sé yo, no sé. Hay gente que encuentra por ahí en la naturaleza como otra versión del descanso, ¿no? Yo no, no... A mí no me pasa. No, no, para nada, no. Y últimamente las vacaciones... ¿Y el tema bichos lo sufrís? ¿Tipo la hormiga, la cucaracha, el poquito? No, no, la verdad que no. No es algo que me moleste. Pero como vacaciono normalmente en ciudades, tampoco es algo que... Es raro ver una víbora en medio de una avenida, pero bueno, qué sé yo. Sí, yo creo que veo una víbora, el primero que hago es sacar el teléfono para sacar una foto. Claro, puede ser. Antes de que te pique. Tratar de captar el momento en el que te va a morder ahí, en vivo. Sí, creo que... ¿Viste cuando vas con el auto y ves un bicho? Es como que parás para mirarlo. Así somos los porteños, ¿no? Y bueno, sí, sobre todo si no estás acostumbrado a ver mucha naturaleza. Todo te llama la atención. Un zorrino, hay olor, hay un zorrino. Sí, me tocó hacer un par de obras ahí en misiones, en plena selva. Era como una experiencia estar ahí en la obra y de golpe ver pasar un par de monos por los árboles. Esas cosas como... Y el que estaba ahí estaba muy acostumbrado. Y para mí era un flash. Era como estar en el zoológico. Estaba en Disney. Una experiencia increíble. ¿Un edificio? Un edificio, un edificio. Mirá, justo estaba... Estoy preparando algunas cosas para el segundo trimestre. Y estaba mirando el Museo del Diseño en Londres. Un edificio que hizo restaurado. Que hizo... Hicieron entre Kulhaz y John Pawson. Un inglés. Ah, muy bien. Increíble el edificio. Muy, muy lindo. Así que... Pero para nombrarte algo que tengo ahí como a la mano. Porque John Pawson es la ciudad de entretenimiento, ¿no? John Pawson es el que en un momento hacía como unos libros objetos. Que no me acuerdo cómo se llamaban. Pero que eran como un bodoquito, ¿no? De fotos. Es un arquitecto como minimalista inglés. Sí, sí. Que tiene obras muy, muy interesantes. Tiene su propia casa. Algún monasterio muy lindo. Y este edificio, que es el reciclaje de una... No sé qué era antes. Creo que tenía algo que ver también con alguna cosa de entretenimiento. Que es como una especie de silla de montar estructural. Es una cubierta. Ahí está. No sé qué le pasó. Se ve como nublado. Sí, no sé si es mí. Sí. Pero no sé qué habrá pasado. Sí, es como una carpa. Claro, tal cual. Hicieron como... Bueno... Sí, se ve en un lado. Rearmaron como el interior de ese edificio. Y alrededor pusieron un par de edificios de viviendas. Con un espacio público súper interesante. Y justo estábamos armando para el segundo cuatrineste. Todo un trabajo sobre lo público. Y ese edificio estaba bueno. Estamos armando los ejercicios de la facu desde el cuatrineste que viene. Y buscando ejemplos y eso. ¿Y has estado ahí en Londres? No, solamente lo viste por fotos. Sí, sí. Estuve el año pasado. Ah, ¿y fuiste? Sí, sí, sí. Sí, estuve. ¿Y qué tal es esa carpa? No, increíble. Es increíble. Pero además tiene... Claro, o sea, arriba de un espacio que es como de triple altura. Todo de madera. Aparece como esa carpa y se separa con luz. Como en los bordes donde se hace curvo. Entonces es un... La verdad es un edificio muy, muy lindo. Muy interesante. Bien. Y además es un lindo museo. Porque tiene como... Como la historia del diseño de... Desde las computadoras. O las sillas. O los teléfonos. Entonces están muy bien organizados. ¿Ves? Desde un... Desde el celular, ¿no? Que por ahí usabas al principio cuando apareció el celular. Hasta como son hoy. Todo lo que es Apple. ¿Qué sé yo? Todas las líneas de diseño. O sea, con cada diseñador. Muy, muy interesante. Además del edificio. ¿Un recital show en vivo? Un recital show en vivo. Y qué sé yo. Algunos de los rolling cuando vinieron acá a Buenos Aires fueron increíbles. Bien. Esos así. Que tienen despliegue. ¿No? De todo. Luces, pantallas. Están buenas. Así que te gustan los jubilados siendo jóvenes. Me encantan, me encantan. Y es como que me dan como impulso para seguir. Claro. Claro. Si estos se exagenean, no pueden. Si a los 70 pueden subirse al escenario, vamos para adelante. Sí. Sí, es verdad que tienen muchísima energía, ¿no? Sí, sí. Sí, increíble. Nada, además me gusta la música, pero... ¿Y de qué periodo sos de los Stones? Me gusta la parte más blusera, sí, de los principios. Cuando andaban buscando ahí por las raíces en alguna música blusera de los Estados Unidos y lo llevaron allá. Como esa combinación del blues inglés, me encanta. Ah. Sí, después en los 90 son más poperos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, qué sé yo, tienen sus temas. Sí. ¿Primera obra de arte que te impactó ver en un museo? ¡Oh! Y, no sé, alguna de Picasso, de esas que son... Que las ves siempre en alguna reproducción y decís, bueno, qué sé yo. Y cuando las ves, entendés todo, ¿no? Las esculturas. Creo que por ahí, algunas de esas. No sé cuál exactamente, pero... Pero ver una serie de esculturas de Picasso, así, en vivo, me parece que fue... Te deja como alguna huella medio imborrable, ¿no? La experimentación, ese tipo de cosas. Y acá, ¿te acordás de algún museo que hayas visto? ¿Acá? Sí, en Picasso. O el Museo de Picasso, o... No, el Museo de Picasso, sí, sí, el Museo de Picasso en España, no me acuerdo. En Barcelona. Sí, en Barcelona. Y acá, la verdad que la última exposición que me marcó muchísimo fue esta de las arañas de... ¿De Saraceno? De Saraceno, increíble. ¿Saraceno? De esa exposición, sí. Muy, muy buena. Bueno, hubo una especie de retrospección de Picasso acá en Buenos Aires, hace dos o tres años. Sí, sí, en el Museo de Arte Moderno, en el Mamma. Ah, sí, totalmente, sí. Creo que coincidió con la de Saraceno. Con la de Saraceno, puede ser, sí. Sí, estuvo mucho tiempo igual la de Saraceno, ¿no? Sí. ¿Qué te gustó la de Saraceno? Saraceno me encanta, me gusta. Me parece muy interesante lo que investiga, esa idea de las ciudades flotantes, ¿no? Con, digamos, con la energía del sol, o sea, cómo te vas a mover, digamos, cuando él habla de la época del antropoceno, o sea, y está como inventando esos aparatos, que son como unos globos negros, que flotan y que estudiando los vientos y las corrientes de calor, vos podrías moverte por el mundo con cero energía, me parece muy, muy interesante. Y esa mirada, ¿no?, sobre lo híbrido entre lo natural y lo artificial, o sea, las arañas tejiendo y conformando como esas estructuras que podrían también ser ciudades, me parece una muy interesante combinación entre naturaleza y arquitectura, naturaleza y arte. Bueno, las arañas, en un modo, están haciendo su propio hogar, ¿no?, su propio hábitat. Sí, 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 un poco empujadas para que salga más como él quería, pero sí. Sí, sí, como los pollitos de Granja del Sol. Sí, algo así, sí, sí, algo así. No sé si con los pollitos de Granja del Sol logran hacer como alguna cosa interesante. No, bueno, que comamos. Claro. Alimento. Alimento. Que obviamente... Pero lo de las arañas era muy bueno, porque además veías toda esa... Sí, muy bueno. Y la iluminación que tenían era genial. Sí, sí, todo ese juego sobre la atmósfera, ¿no?, sobre las partículas de polvo que flotan y van como armando esos mundos. Me interesa, es un tema que también nosotros en el estudio, en la arquitectura que hacemos, una cosa que nos interesa y nos parece como una investigación que se va repitiendo en algunas obras, está bueno. Por ejemplo, ¿en qué? ¿Cómo lo ves? Por ejemplo, ¿en qué? Y nosotros hacemos... Estamos como investigando desde hace rato sobre unas viviendas, unos prototipos de vivienda con algunos sistemas constructivos que inventamos, y muchos de esos sistemas constructivos se completan, son como la base para que después algunos elementos naturales terminen como de completar lo que puede ser una cáscara o una piel de arquitectura, ¿no? Entonces, no sé, o estas obras en misiones que te contaba, que tienen como agujeros, y entonces son como... son la casa de alguien, pero además son todos nidos de pájaros en la piel. Nos gusta como combinar todo eso, y Sarah Zenon eso, bueno, qué sé yo, lo hace con otra... con otra rigor científico, pero... o en otra búsqueda, pero bueno, como que hay ciertos puntos de contacto. Obviamente, a uno... o sea, cuando vos vas viendo, ¿no? Ves una obra de arte o ves algo y te impacta, yo digo, no es casual, normalmente tiene algo que ver con lo que vos, ¿no? Estás pensando, buscando, o a qué estás atento. Hay gente a la que una obra de arte le produce algo, y otra a la que la misma obra de arte no le produce nada. No creo que tenga tanto que ver con el artista, sino que tiene que ver con esa especie de dualidad, ¿no? que se genera entre el observador y el que genera como esa pieza. ¿Ves? Sí, acá estoy viendo que tenés el Habitat 5, el H5. Claro, tal cual, esas son... esa es una obra ya de hace rato, pero son esa línea de investigación, ¿no? Ahí está, ahí se mejoró la cámara. Esa, esa, exacto. Sí, esa o... Eso lo va a generar... Es como un sistema... sí, es como un panel que vas armando. Sí, esos triángulos de madera arman como un entramado, y ese entramado que es como... es un poco estructura, un poco piel, ¿no? Un poco base para que otras cosas se agreguen, va como... va dándole lugar a... En algunos de esos, en el Habitat 6, probábamos con abejas, o sea, probábamos con distintos bichos, y la idea siempre era como, bueno, cobijás al hombre, y al mismo tiempo cobijás a una serie de insectos, de organismos, así, que cohabitan con el hombre, y que entre todos logren como armar una especie de... de... bueno, nosotros lo llamamos Habitat, por ejemplo, no son casas, son Habitat. Entonces, claro, eso. Entonces van armando como una especie de... sí, de ecosistema, ¿no? Que se completa con la pieza de arquitectura, y no la idea como opuesta, de que la arquitectura viene como a, digamos, a posarse sobre la naturaleza para dominarla, o para protegerse en el mal sentido de la naturaleza, sino que todas estas obras buscan, más que nada, tratar de generar como una simbiosis, ¿no? Y estos Habitat, ¿cómo te los imaginas en la vida real? ¿Para qué tipo de público? ¿Cómo te lo imaginas en la vida real, estos Habitat? ¿Cómo financiarlos? ¿Cómo hacerlo para que la gente viva? Todo eso lo pensamos como alternativas para vivienda social. O sea, la idea era que la vivienda social que se produce en Argentina normalmente se destina a cierta cantidad de dinero para un pueblo, por ahí, qué sé yo, en algún lugar lejos de una capital, y ese dinero, en vez de ir al pueblo, vuelve a las grandes capitales para comprar ladrillos, cemento, ¿no? Entonces, al final termina como tergiversando un poco la lógica de que una obra puede mover la economía a un lugar. Entonces, nosotros pensábamos a partir de estas pequeñas piezas armadas en talleres familiares, con muy poca infraestructura, o sea, producir la obra, la materia prima en el lugar, y entonces dar trabajo a mucha más gente, o dar trabajo a mucha gente, y cambiar la economía de esos lugares. Entonces, vamos un poco, lo pensamos como alternativas para vivienda social, no solo desde el punto de vista de la crítica que se le hace siempre a la vivienda social, que es desde la arquitectura, sino también entendiendo como la gestión como parte. Y bueno, y toda esta investigación sobre los hábitats y la naturaleza se solapa un poco con eso. Entonces, como si vos haces una obra, vos haces una, es una cosa, pero si haces 200, 500 viviendas, y lográs que eso genere como esta simbiosis de la que hablábamos antes con la naturaleza, bueno, vas a armar una cosa como mucho más intensa y mucho más interesante. ¿Y lograste algo? Sí, sí, construimos algunas de estas casas, bueno, como las que viste ahí. ¿Lo de Misiones es este? Lo de Misiones, no, es del estudio, esto es del Instituto de Investigación de la Facu, pero bueno, las cosas se mezclan todo el tiempo, la de Misiones trabaja con una investigación parecida, la de Misiones es un hotel, se llama Carabia, en Andresito, cerca de las Cataratas, tiene como muchas de estas cosas, nosotros vamos como, digamos, a ver, siempre digo que las obras, más allá de cumplir, de tener un rol, obviamente, para el que te las encomienda, ¿no?, o el rol, digamos, que tiene que ver con las obligaciones que tenemos todos los arquitectos para el que nos contrata y nos encarga la obra, las obras son como, para nosotros son como un caso de estudio que verifica ciertas hipótesis de trabajo y nos va permitiendo avanzar en algunas investigaciones. Entonces, todas estas obras son como parte, ¿no?, de esta serie que va como encontrando en algunos hallazgos la posibilidad de repetirlos, y bueno, y algunos fracasos abandonan como esos temas y los descartan. Es como un poco como una metodología muy parecida a la que usa un investigador cuando va, qué sé yo, probando para encontrar una vacuna, por ejemplo, ¿no? Bueno, así que posiblemente se podrán ejercitar y hacer realidad estos prototipos para que lo haga la gente. Sí, supongo que sí. Sí, supongo que sí. Y tenés un plan como de, ¿cómo decirlo?, de enseñanza hacia la gente para que lo pueda autoconstruir. Y todos estos prototipos se basan en eso, en que lo que haces es enseñar otra manera de construir, capacitas a la gente en cómo generar esta materia prima y después cómo armar las casas. Mirá, el Habitat 5, el único que se hizo, que lo hicimos para el municipio de Morón, la gente que participó en la construcción eran de un programa que se llamaba Primer Trabajo o algo así, que, digamos, incluían a gente que no tenía trabajo en estos programas de capacitación. Entonces los carpinteros que lo estaban construyendo, al mismo tiempo que lo construían, tenían que capacitar, en ese caso no me acuerdo si eran 10 personas. O sea, tienen siempre como una réplica y nos interesa que eso sea así. Y hoy en día, si esa gente, ese carpintero que hizo la primera casa, ¿lo puede hacer sin tu permiso o hay como vos...? Todas estas cosas son públicas, o sea, están como publicadas en todos lados, yo creo que más de uno habrá usado alguno de los sistemas que inventamos en su casa seguro y está bueno que pase. Sí, obvio, me imagino que es un interés, ¿no? Sí, sí. Esto se puede pasar de boca en boca, digo. Sí, sí, ni hablar. Mirá, además todas estas cosas replican en el Morón, en la Facultad de Arquitectura, la manera en la que los estudiantes se reciben de arquitectos es atravesando un programa de tesis que se llama PAF, Programa Académico de Asistencia Federal, que en donde en equipo, de A5, de A8, va cambiando según los años, tienen que construir para recibirse una obra en escala real. Y esa obra se dona, sí, ya hemos hecho como 40 de estas obras, desde el 2016 que empezó esto, y cada obra se dona a una comunidad que tenga como algún tipo de necesidad, ¿no? Entonces, digamos, el motor de esto, además de probar ciertas cosas que cada estudiante está experimentando, y obviamente cubrir la demanda de la familia o de la institución a la que se le hace la obra, termina siendo ese, capacitar a esas familias para que puedan repetir, en el entorno en el que viven, repetir como estas ideas que a veces están hechas con materiales reciclados, con materiales de lugar, que no siempre la gente lo usa. El profesional, el alumno profesional en Morón, que se está recibiendo ahora, también lo puede ejercer como un modo de trabajo para el día de mañana, puede, si quiere, dedicarse a... Y sale de la facultad con una obra ya construida, ¿no? Que está... No, pero puede usar estos prototipos también para su propia profesión. Ah, sí, claro, de hecho... Avanzar. Varios de ellos que después de hacer alguna casa hicimos, el año pasado se terminó la última, hicimos nueve casas en Tigre, en una isla, y varios de esas obras, digamos, se cuentan como si fuesen un estudio. Bueno, hacemos estos prototipos, una cosa así. ¿Y cómo se te ocurrió esto? ¿A vos o no sé cómo a quién? No, es un trabajo de la facultad que viene desarrollando hace muchos años. O sea, por ejemplo, este que veías vos, los Hábitat 5, el Hábitat 6, empezaron con un modelo de gestión ahí por el 2010, en donde conseguíamos que empresas como aserraderos o herrerías, ¿no? Que trabajan, o empresas grandes de materiales que trabajan en la construcción, nos den sus productos para que nosotros los pongamos al servicio de estos prototipos que se iban a mostrar en alguna feria como, qué sé yo, Batev o estas ferias de la construcción. Entonces, ese modelo de gestión en donde nos daban los materiales, nosotros construíamos algo y a cambio de la publicidad, ¿no? Que se lograba eso, se generaba como una cosa de costo cero para la facultad, se terminó trasladando a los sistemas de tesis. Primero, algunos ejemplos de taller que fuimos trabajando. Algunas de estas casas las hicimos con estudiantes del taller del TIA 2, que es el taller de tercer año en donde yo soy titular, probando en el patio de la facultad. Durante dos meses construimos una de estas casas. Y después, todo ese modelo de trabajo, de varios años de experiencia, en el 2016 terminó consolidándose como modelo de tesis, como programa. Y es un programa que tuvo mucho éxito, que fue declarado de interés de la Cámara de Diputados de la Nación, ganó varios premios. Ahora, hace poquito, terminó una exposición en Munich, en Alemania, que mostraba algunos de estos trabajos. Estuvimos expuestos en la Bienal de Venecia de Arquitectura. Una cosa como súper interesante. Sí, son lindos. Ya, escribí, si querés. Pero además de esto, poné PAF. O sea, PAF. Sí. Universidad de Morón o Facultad de Arquitectura. Y vas a ver, ahí te empiezan a aparecer como todos los modelos hechos por los estudiantes. Está muy bueno. Sí, la verdad que sí. Así que, bueno, felicitaciones. Porque está bueno como... Bueno, gracias. ...generar algo así como... Primero que les estás dando como un posible trabajo al alumno, que es buenísimo. Porque no salen como con la mano en la frente, tipo así como... Tengo que ir a un estudio que no me paguen durante dos años. Sí, sí. Que sucede un montón. Sí, la verdad. Y después, bueno, que está bueno que les enseñes algo como para que puedan ayudar a la sociedad. Como arquitecto es fundamental. Y, mirá, el tema... General amistad. Sí, el tema que creo que cambió la facultad desde hace algunos años fue pensar en que en realidad somos, entre los estudiantes y los profesores, somos más de mil personas que podemos estar pensando en cosas que no le sirven a nadie, ¿no? Y dando como perro que se muerde la cola dentro de la disciplina sin salir nunca de eso, o podemos entender la realidad, los problemas de la sociedad que nos rodea y salir a tratar de resolverlos. Y eso cambió la dimensión de cómo se estudia y cómo se aprende arquitectura y a nosotros, como profesores, nos permitió involucrarnos en cosas que ya veníamos involucrándonos por nuestra propia idiosincrasia, pero que nos permite involucrarnos en cosas súper interesantes. O sea, hacemos... Cada vez que empieza el año, hacemos convenios con municipios, con instituciones, con ONGs, y a partir de eso salimos a trabajar en cosas reales. Este año estamos trabajando con una organización que se llama Pies Descalzos en Moreno, construyendo un espacio para chicos que van a hacer ahí apoyo escolar y distintos temas. Estamos trabajando con la gobernación de Neuquén, pensando en una ciudad satélite ahí en Añelo, para ver cómo crece Añelo en el tiempo. Y estamos trabajando con el Centro Cultural Chela, pensando en unas aulas móviles. Y todos esos son convenios que hacemos desde diciembre a febrero que vamos trabajando y que después los largamos para que los estudiantes trabajen durante todo el año. Entonces la facultad se transforma como en un laboratorio de prueba. Claro, ahí contestan, es la tesis, es el último año, sí. Pero cada uno de estos trabajos que estoy contando no solo impactan en el último año, sino que impactan en toda la carrera. O sea, este trabajo de Añelo en Neuquén lo estamos haciendo con alumnos de segundo año de la carrera hasta el último. Así que vos al pibe lo vas como entrenando de a poco. Y cuando salís de la facultad y transitaste los cinco años de diseño, salís con cinco proyectos reales en donde participaste de un problema concreto de la sociedad. O sea, vos salís con un currículum, digamos, debajo del brazo, en donde participaste con la gobernación de Neuquén, en una ciudad satélite en Añelo, o con el gobierno de la ciudad el año pasado, en la Villa 15, en unos prototipos de vivienda y así. Entonces, digamos, cuando experimentaste todo eso y vas a buscar un trabajo, tenés como otro bagaje de conocimiento muy diferente a estudiar de un modo más tradicional. ¿Y cómo es después el post? ¿Te llegan noticias de los profesionales? Sí, sí. ¿Logran certificar o sumar todo esto? ¿O después medio como que la sociedad se pierde de nada? No, 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 lo que pasa es que lo que terminás haciendo es abrir como mucho el abanico de posibilidades laborales de un egresado de la facultad. Tenemos muchos estudiantes trabajando en instituciones, en ONGs, en temas que están asociados con sustentabilidad, y además como un poco con una bandera política interesante, digo, sin hablar de banderías políticas, pero digamos, con unas ideas en cuanto a lo que debiera ser el mundo, o cómo actuar como profesional, muy muy diferente, lo que les permite entrar a otro tipo de trabajos, ¿no? Lo que tratamos de romper, es un poco ese concepto, una cosa y ahí te dejo. Lo que tratamos de romper, digo, ese concepto, o ese preconcepto que tiene a veces un estudiante cuando va a estudiar arquitectura, de que en realidad la única posibilidad es esperar que te caiga, digamos, un cliente con dinero y te contrate para hacerse algo, ¿no? Sino que en realidad vos salís a buscar, salís a gestionar, tenés un montón de trabajo disponible. Así que estás como en medio, es como en las antípodas del alumno FADU que como que lo desarrollan para ganar concursos, ¿no? Para ser el concursero. Y sí, bueno, qué sé yo, la FADU obviamente es un mundo... Con esa cosa del museo, del centro cultural. Es difícil hablar de la FADU porque la FADU en cada cátedra puede tener ideas muy distintas, ¿no? Pero ese concepto, sí, por ahí medio grandilocuente, el diseñador solo preparado para los encargos de revista, me parece que hay muchas cátedras que trabajan para romper eso y nosotros, la diferencia que tenemos es que no es una cátedra sino que somos una facultad lanzada sobre un objetivo, ¿no? Cosa que es muy difícil hacer, obviamente, en facultades como FADU, ¿no? Donde la diversidad... Sí, en realidad Morón sería, no por hablar mal, ¿no? Pero Morón sería como una cátedra de diseño de la FADU, ¿no? Como un 5 años. Sí, sí, de las más grandes... En dimensión. Sí, hoy la verdad que no sé si FADU tiene cátedras de mil personas como por ahí tenía antes cuando nosotros estudiábamos Roca o alguna, creo que hoy ya no tanto, me parece que hay como más oferta y hay bastante más dispersión, pero sí, funciona como, si querés llamarlo así, como un taller vertical, ¿no? En donde lo conceptual, digamos, sale de un grupo de personas que lo piensan, digamos, que obviamente lo fueron pensando durante muchos años a nivel de toda la facultad y lo piensan a principio de año sobre el tema específico en el que vas a trabajar, ¿no? Entonces funciona así, pero lo interesante es que no solo funciona así con arquitectura, sino que nosotros tenemos arquitectura de diseño de interiores, diseño de indumentaria, diseño gráfico, y entonces eso te permite desde todas las disciplinas trabajar sobre lo mismo. Entonces generás una cosa, pero súper potente. Hemos hecho trabajos en, el año pasado se terminó un centro de primera infancia en la Villa 15, en donde los arquitectos diseñaron unos espacios nuevos, los diseñadores interiores cambiaron las aulas que ya existían y los diseñadores de indumentaria hicieron todas colecciones de prendas que sirven al estudiante, bueno, al chico de la guardería en ese caso y a los profes en un trabajo como, desde múltiples miradas, muy, muy interesante. Y la próxima es un artista. Bueno, Saraceno, ahí tenés, ya estuvimos hablando, me parece que, creo que, de los que ahora están haciendo cosas, bueno, por ahí nombraban a Neto, que también está bueno, no, pero Saraceno es uno de los, hoy es un artista que me interesa muchísimo. Qué bueno, que para los que conocen es argentino, vive en Alemania, ¿no? Se desarrolló en Alemania, pero es argentino, de Tucumán creo que es, ¿no? Sí, creo que sí, y ahora, una de las últimas cosas que hizo, la hizo en el Salar, en las Salinas Grandes, o sea, estuvo trabajando acá también. Sí, de Tucumán es, mirá. De la Universidad de Buenos Aires nació, no sé si, digo, estudió, no sé si, no estudió arquitectura también, eso hay que averiguar. Sí, ¿no? Sí, sí, es arquitecto. ¿Es arquitecto? Sí, no sé si terminó, pero sí, sí sé que estudió arquitectura. Porque hay, viste que tiene unas intervenciones con los globos, ¿no? Sí, sí, hay una idea sobre el espacio, sobre la tecnología, con ciertos materiales que tiene mucho que ver con la arquitectura, sin ni hablar. Quiero a ver, mostrar algo, pero justo me metí en su página y es un caos. Y la U... Vamos a ver. Suele pasar. Sí. Hace poco estuvo, ¿ves? Ahí va. Ahí va, ahí va. Esas cositas que tiene. Si te pones a pensar, sí, son muy espaciales. Sí, sí. Eso fue lo último que hizo acá. Y esos conceptos sobre ciudades, así, tienen mucho que ver con lo urbano, o con la mirada de la ciudad, medio metabolista japonesa, una cosa así. Sí. Ahí están. Sí, es muy... Para los que no lo conozcan, ahí está lo de las arañas, allá abajo. Sí, ahí está lo de las arañas. Sí, interesante. Al que no lo conozca, que lo mire, porque está bueno. Sí. La próxima es, ¿10 años hacia el futuro se hace igual que 10 años hacia el pasado? Qué pregunta. Ni idea. Ni idea. La verdad que no sé, espero que yo, uno siempre espera ser mejor. No sé. Pero arquitecto seguirá siendo. Sí, sí, eso sí. A veces es lo único que sé hacer. Así que si no hago eso, no sé qué voy a hacer. Y seguirás en la facultad también, ¿te imaginas? Sí, yo me imagino que sí, sí, me imagino que sí. O sea, digamos, dar clases es parte de mi vida, ya, inseparable. No hay manera de sacarme de la experiencia de los talleres. Entonces, así que sí, yo me imagino que sí. Me imagino dando clases, me imagino haciendo arquitectura, me imagino más viejo. Normal, cosas normales. Bueno, ya terminamos las 10 preguntas, así que los últimos minutos aprovecho y te pregunto cosas de que la gente preguntó. Y acá Germán te pregunta, ¿los materiales utilizados para la construcción son autogestionados? Sí, eran autogestionados. Sí, sí, normalmente hacemos acuerdos con empresas que nos dan los materiales, o los mismos estudiantes hacen esos acuerdos y trabajan con distintas cosas. Y muchos de esos materiales se van como pasando incluso de obra en obra. No sé, cuando alguien encuentra o hace un acuerdo con Yamaha, que por ahí le da las maderas de los pales. Y entonces aparece el módulo Yamaha, porque tenía que ver con una medida muy particular. Y ese módulo Yamaha hizo una primera obra, y creo que después tres o cuatro más. Hay un conocimiento que va como pasando a ser equipo en equipo, de obra en obra, que tiene que ver con esos hallazgos. Bien. Y bueno, vos ahora abriste una nueva sede en 9 de julio. Sí, sí. ¿Cómo fue intervenir un edificio clásico, patrimonial, en 9 de julio? Y la verdad, interesante, obviamente, porque, qué sé yo, creo que todo arquitecto desea en algún momento tener una obra en el contexto de la 9 de julio. Sí. O es también como un gran desafío, ¿no? Para entender qué significa la ciudad, digamos, cómo representar en una obra un poco lo que vos creés que tiene que pasar en algunos temas con la ciudad y también con los edificios patrimoniales. Y obviamente muy trabajoso. O sea, intervenir un edificio patrimonial, o incluso cualquier edificio antiguo, de la escala que sea, vos pensás que cuando vas a romper una pared encontrás una cosa y encontrás otra. Sí. Entonces, te obliga a estar muy atento y un trabajo casi de día a día. Pero bueno, muy interesante. Estuvo, fue una obra, bueno, interesante. Ahora estamos empezando otra al lado. Y pintar de blanco, ¿qué es? ¿Es mantener el patrimonio o de una manera como, bueno, te mantengo la forma, te pinto de blanco? ¿Qué significa? ¿Por qué no gris? ¿Por qué? Pintar de blanco, ¿no? Mirá, yo creo que pintar de blanco para mí, ¿no? No sé qué significa en general. Sí. A mí me interesa como los espacios blancos porque me parece que la luz, ¿no? Uno logra como cambiar ese espacio y transformarlo según la hora del día, según la época del año. O sea, a mí me interesa como esa cualidad que tiene algún tipo de arquitectura de ser como muy permeable a lo atmosférico en el exterior. Entonces, el blanco te permite eso. No sé, yo estoy acá en mi cuarto que tiene una lucarna, la miro ahí arriba. Y cuando, ahora que está oscureciendo, el sol cambia y va generando como, sobre el cuarto que es blanco, la pared que tengo atrás parece amarilla, pero es porque en realidad la lucarna está pegando sobre un mueble de madera que genera esa luz. Entonces, digo, me parece interesante como ese tipo de efecto, patrimonial o no. O sea, después creo que la cualidad que tiene el blanco y como lo trabajamos en la obra de Lima, es que, digamos, terminó de dar como una especie de tono medio como monocorde, ¿no?, unísono a lo nuevo y a lo viejo, que combinado con madera resultó como una, como una, sí, sí, como un buen argumento para hablar del encuentro entre lo viejo y lo nuevo, ¿no? Nosotros, esa obra tiene cuatro niveles de principio del siglo XX y nosotros le agregamos nosotros tres, más la sotea, entonces, en un edificio metálico, muy, muy de avanzada en lo tecnológico y, sin embargo, vos vas transitando la obra y más allá de las cualidades de lo antiguo, hay ciertas cosas que se van como cruzando muy bien y tiene que ver por ahí con esta decisión del color, ¿no? Sí, bueno, ya tengo un minuto y cuarenta y se nos corta la transmisión, así que, bueno, yo no te puedo preguntar nada más, así que muchísimas gracias por aceptar la entrevista. No, no, un placer, gracias a vos. Nos despedimos y estamos en contacto y suerte con esta cruzada de todos los días. Sí, después tengo, creo que para el mediados de junio, finales de julio, tengo la entrevista 120, que van a ser 12 invitados. Bueno, buenísimo, hay que hacer un brindis ahí. Sí, ya hice el especial 60, hago el especial 120 y después me quiere ir de tour por la costa en verano. Está bien, tenés un momento que hice vacaciones, decís vos, o irse de tour para hablar con gente. Para hablar con gente, voy a hacer entrevistas a la costa. Mirá, bueno, buenísimo, bueno, lo que te podamos ayudar, ahí estamos. Dale. Bueno, muchísimas gracias y mañana lo tengo a Pablo Engelman, así que si lo querés verlo, podés ver a Pablo. Mandarle saludos a Pablito. Hasta mañana, chau, muchas gracias. Chau, chau. Nos vemos. Chau. Chau. Chau.